Biografía. Delon Lubois Fuller. Biografía 3x8. Esto actualmente está siendo un punto de crítica a nuestro gobierno, ya que existe una corriente generalizada entre la comunidad jurídica, perica, periodistas, y otras fuerzas políticas, de que no existen leyes que nos protejan a los ciudadanos con respecto a la pandemia, de que el único mecanismo jurídico es un estado de alarma, el cual, además, está regulado por una ley muy antigua que tampoco se adapta a la situación actual. Por lo tanto, se cree que nos encontramos en una situación en la que existe una ausencia total de normas que puedan regular cuestiones importantes en nuestra actualidad. Esto, a los ojos de Fuller, incumpliría claramente con ese primer requisito de la generalidad, el deber de que existan leyes, con independencia de si nos parecen posteriormente, adecuadas o no. Es importante tener en cuenta lo anterior, ya que el desideratum de generalidad es algunas veces interpretado como indicando que el derecho debe obrar en forma impersonal, que sus reglas deben aplicarse a clases generales y no deben de tener nombres propios 39. Realmente, nada impide a priori que un legislador promulgue normas sectoriales, pero esta consideración para Fuller, no forma parte de la moral interna, porque en esta argumentación ve presente un principio de equidad, que forma parte, en todo caso, de la moral externa del derecho. La consideración del autor sobre la generalidad es más simple que lo anterior, y lo que busca resaltar es que lo único que forma parte de la moral interna como requisito mínimo de su racionalidad es que debe existir ley, indiferente de si aquella es justa o injusta y de su propio contenido. Digamos que, para Fuller, sin ley no hay generalidad. Siguiendo su argumentación considera que es bastante complicado, idea que también comparto, que alguien fracase totalmente en este punto. Se puede fracasar respecto a la moral externa del derecho y al propio contenido de la ley, pero fracasar en que no exista norma parece más complicado, y esto, es así, porque cualquier sistema que busque ordenar jurídicamente la conducta de los hombres, emitirá en cualquier mandato cierta generalización. Incluso, toma como ejemplo, el simple mandato a un perro dame la pata, aquí existe generalización para Fuller, tanto en el amo que ordena como en el perro, 39 Fuller, Lonele, La moral del derecho, versión española de Francisco Navarro, Editorial F. Trillas A, México DF, 1967, P57. 26 ya que el propio perro comprende que actos son los que tiene que realizar para dar la pata a su dueño. El problema que ha existido con la generalidad, es que la literatura jurisprudencial no ha sabido darle el tratamiento necesario y adecuado. Cabe mencionar en este punto al jurista John Austin, quien en su libro Lectures on Jurisprudence, or, The Philosophy of Positive Law, percibe correctamente que un sistema jurídico es algo más que una serie de ejercicios de poder político sin plan alguno. Sin embargo, su intento de distinguir entre órdenes generales y particulares era tan arbitrario y tan sin relación con su época, que, desde entonces, la literatura angloamericana está desorientada en esta cuestión. Para Fuller, el defecto principal del razonamiento de Austin es la incapacidad de diferenciar entre dos cuestiones, primero, ¿qué es esencial para la eficacia del sistema de normas? Segundo, ¿a qué debemos denominar como ley? 40 y. La promulgación. La promulgación es otra de las exigencias de la moral interna del derecho, a pesar de que este requisito parezca sencillo de cumplir lleva siendo un problema desde el propio derecho romano. Como vemos, Fuller escribe la palabra promulgación, pero, lo cierto, es que está hablando del concepto de publicidad. Es conocido por todos, que en nuestra lengua, el castellano, la palabra promulgación puede utilizarse como sinónimo de publicidad, ya que la anterior, aparece en el diccionario como publicación oficial de una ley u otra disposición de la autoridad, ahora bien, en el ámbito jurídico el significado de ambas palabras es diferente. El ámbito jurídico, y sobre todo, las personas relacionadas con el mundo jurídico, entienden el fenómeno de la promulgación, como el acto a través del cual se declara que una norma existe y forma parte de un determinado ordenamiento jurídico, y que por lo tanto puede ejecutarse desde ese momento. Además, dicho acto, normalmente, se realiza por aquella persona que esté designada para poder llevarlo a cabo, como podría ser un jefe del estado o un presidente de la república, dependiendo el régimen en el que nos encontremos, ya sea una monarquía parlamentaria o una república. Frente a esto, entendemos el concepto de la publicación, como el acto por el cual una ley, una sentencia o un determinado acto administrativo se hace notorio, patente o conocido. 40 I BIDEN, p. 59. 27 La publicación de una norma no implica que realmente se conozcan, no hay una forma real de poder garantizar que absolutamente todos los ciudadanos conocen todas las normas existentes en una comunidad, pero tampoco se pretende esto. Lo que se trata aquí, es de hacer accesible el conocimiento de las normas. El gran volumen de leyes modernas concierne a formas específicas de actividad, tales como las de la dirección o práctica de profesiones o negocios particulares. Tiene poca importancia el que éstas sean o no conocidas por el ciudadano ordinario. El requisito de que las leyes sean publicadas no se basa en algo tan absurdo como esperar que el ciudadano concienzudo se siente a leerlas una por una. 41 No se pretende que todos los ciudadanos sean juristas de reconocido prestigio, pero se busca que si en algún momento les surge un conflicto o una duda sobre acerca de una actividad concreta que estén realizando puedan consultar en algún sitio si su actividad se ajusta a las normas o no. El hombre a quien Truman Arnold llama algunas veces el mero realista, puede sentirse tentado a decir algo parecido a esto acerca del requisito de promulgación. Después de todo, tenemos miles de leyes, de las cuales sólo es conocida una pequeñísima parte directa o indirectamente, por el ciudadano ordinario. ¿Por qué tanta alaraca para que se publiquen? Sin leer el código penal el ciudadano sabe que no tiene que asesinar ni robar. En cuanto a las leyes más esotéricas, podría distribuirse su texto completo en todas las esquinas y ni un hombre entre cien las leería nunca. 42 Fuller, responde a esto argumentando que si un único hombre entre cien se toma el trabajo de enterarse sobre las leyes, esto ya justificaría el trabajo de hacer que las leyes sean accesibles a la generalidad. Ya que esa persona en concreto, tiene el derecho a saber las leyes, y no podemos identificarle anticipadamente entre el resto. Además, muchas veces, la gente sigue ciertas normas, no porque las conozcan sino porque alguien más informado que ellos, ese hombre entre cien, ha establecido la pauta correcta. Por lo tanto, el cocimiento que tienen algunos pocos de la ley influye frecuentemente en forma indirecta en las acciones de muchos, y simplemente por esto, se justifica y merece la pena establecer ese principio de generalidad. 43 41 Y BIDEN, P62. 42 Y BIDEN, P61. 43 Y BIDEN, P62. 28 En las sociedades actuales se cumple este requisito a rajatabla, nuestro país tiene un boletín oficial del Estado, OE, donde va publicando todas las normativas y cambios que surgen, de hecho, una nueva norma o una modificación no puede entrar en vigor hasta que no sea publicada en él, y pase un periodo de tiempo determinado para que quien esté interesado en la cuestión haya podido consultar esta nueva modificación, periodo de tiempo conocido como Bacatiolegis. De hecho, este tipo de diarios oficiales existen en prácticamente todos los países del mundo que se aprecien, además ahora, con el auge de las nuevas tecnologías e Internet, prácticamente todos, tienen la versión electrónica de los mismos, a través, de portales web de los Estados, lo que facilita, todavía más, el acceso a cualquier normativa, desde cualquier parte del mundo, simplemente entrando en la ubicación nueva a través de un dispositivo electrónico. Siguiendo el argumento anterior, si preguntásemos a cualquier persona que nos encontrásemos, independientemente del lugar, si conoce el contenido exacto del artículo 27 de ley 39, 1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, de la normativa española, es obvio que lo desconocerá, pero sabrá que puede acceder a ello, entrando www.boe.es, desde cualquier dispositivo electrónico con conexión a Internet, y responder sin problema cuál es el contenido de ese artículo, las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación. Esto es lo que hace que se cumpla con ese principio de promulgación del que nos habla L. Fuller. Y ley. Las leyes no retroactivas Fuller quiere dejar perfectamente claro que si centramos el análisis en evaluar las leyes retroactivas debemos situarlas en un contexto determinado, basado en un sistema de reglas, que son generalmente, las reglas en perspectiva, ya que aquí pueden surgir una serie de situaciones en las que permitir un efecto retroactivo se hace esencial. Realmente, lo que viene a explicar es que no se puede prohibir absolutamente la retroactividad puesto que en ocasiones puede estar justificada, pero es una actividad perniciosa que debe evitarse ya que lo lógico es dictar normas para el futuro, no para el pasado. 44. Es decir, Fuller, cree que cualquier sistema jurídico que dicte constantemente normas retroactivas está abocado a la inestabilidad jurídica. Por ello cree firmemente en que las normas jurídicas tienen que dictarse con efectos al futuro y jamás al pasado, ahora 44 y biden, pp. 64, 65. 29. Bien, no puede negar que, en algún caso concreto y determinado, que debería, a su modo de ver, estar perfectamente tasado, se dicten normas retroactivas con efecto al pasado, pero teniendo en cuenta que esto es claramente la excepción al principio que debemos tomar como general de no retroactividad. En base a lo anterior, esa fin al principio no y apenas sin el eje 45, cree que resulta más sencillo prohibir la retroactividad en el campo del derecho penal que en otras ramas. Lo importante es que los administrados, en cualquier rema jurídica, sepan que normas existen en este preciso instante, como tienen que actuar ahora, ya que es impensable e ilógico, exigir a los administrados una conducta determinada en base a una norma imaginaria pero que en el futuro será dictada con retroactividad, esto, claramente es un sinsentido. En cambio, como sabemos, en el derecho penal sí hay ocasiones en las que se utiliza la retroactividad cuando se entiende que beneficia al reo, si la nueva normativa es más favorable para él, se utiliza en su caso, en vez de aplicar la norma anterior que es más perniciosa para el reo. Aunque nuestro autor avisa del peligro de recurrir constantemente a normas retroactivas, no sólo en la obra que estamos analizando sino en varios artículos, conviene resaltar sus palabras. Un aumento general en el recurso a leyes reparadoras de irregularidades jurídicas pasadas representa un deterioro en esa forma de moralidad jurídica sin la cual el derecho no puede existir. La amenaza de tales leyes pende sobre todo el sistema jurídico y despoja a todas las leyes de parte su importancia. Y ciertamente una amenaza general de este tipo implícita cuando un gobierno está dispuesto a utilizar una ley tal para transformar en ejecución legal lo que fue un simple homicidio cuando ocurrió. 46. Cuando mencionó estas palabras estaba refiriéndose a lo ocurrido en el régimen nazi, en el cual se dictaban ejecuciones constantes de forma espontánea sin una ley que les amparase, pero sí dictaban una ley posterior al hecho con efectos retroactivos. Todas esas ejecuciones injustas e ilícitas, se transformaban, a golpe de ley retroactiva, en un acto lícito. De hecho, existen sucesivas normativas durante ese periodo de tiempo, que lo único que pretendían era exactamente eso, transformar actos pasados en situaciones permitidas. 45. Aforismo latino que se traduce como no hay pena sin ley, es decir, no puede condenarse o sancionarse una determinada conducta si la ley no la califica en ese momento como delito. 46. Fuller, Lonele, Positivismo y Fidelidad al Derecho. Una respuesta al profesor Art. Traducción de Ernesto Riffo Elgueta, Harvard Law Review, volumen 71, n4, 1958, p657. 30. Por las normas. Tal y como sucedió, por ejemplo, en la purga de Roem de 1934. Por eso, Fuller, advierte con gran fervor del enorme peligro que encierran este tipo de leyes, porque si se dictan sin ningún control, como en el caso citado anteriormente, claramente se vulneran todos los principios legales, y morales. También intenta acotar el margen de interpretación de la norma cuando los jueces se ven obligados a aplicarla en los casos concretos, porque para Fuller, el dejar a los jueces un amplísimo margen de actuación a la hora de interpretar, podría crear una legislación retroactiva. Con esto se ve como crítica la propuesta positivista de la discrecionalidad judicial. Las leyes retroactivas son sumamente injuriosas, represivas e injustas. Ninguna de estas leyes, por consiguiente, debe crearse ni para decisiones de causas civiles, ni para el castigo de ofensas. 47. La claridad de las leyes. La claridad en las normas es una recomendación constante en el ámbito de la teoría de la legislación, dado que se entiende que aquella hace posible el entendimiento de las normas y la certeza. 48. Siguiendo el pensamiento Fulleriano, la claridad implica una cierta moralidad ya que aquella forma parte de los ocho principios que conforman la moral interna. Comienza abordando esta cuestión haciendo referencia a Jeremy Bentham 49 y a su obra de Limits of Jurisprudence de Fined. Este jurista en el momento de abordar los grados de claridad considera un mínimo, que coincide con una total ininteligibilidad, y un máximo, que tiene lugar cuando la aparición del término, la idea, se presenta al instante en la mente de la persona, Fuller comparte con éste la idea de hacer normas con un lenguaje claro, pero en la propuesta de Fuller no se aprecia la idea de completud que sí parece estar presente en Bentham. 50. 47 Fuller, Lonele, 1969, Anatomía del Derecho, versión castellana de Luis Castro, Monte Ávila Editores K, 1969, p. 113. 48. Centenera Sánchez Seco, Fernando. Buscando el valor de la claridad de las normas. Algunas reflexiones desde el pensamiento de Lonele. Fuller Revista de Filosofía Segundo Época, N10, 2015, p. 61, 70. 49 Jeremy Bentham, 1748, 1832, conocido como el padre del utilitarismo, fue un filósofo, pensador y escritor inglés. 50 Centenera, Fernando, la claridad legislativa en el pensamiento de Lonele. Fuller. Un análisis desde la teoría de la legislación. Análisis de Derecho, 2015. 31. Es evidente que una legislación oscura e incoherente puede hacer que la legalidad sea inaccesible para cualquiera o al menos irrealizable, sin una revisión autorizada que de por sí perjudica a la legalidad 51. Ahora bien, llegados a este punto habría que preguntarse qué entendemos por claridad. Es importante obtener una respuesta a esta cuestión, porque la calidad en la expresión de una norma no tiene por qué garantizar la calidad de su contenido 52. Como se vio en la alegoría del rey Rex hubo un código perfectamente claro en su redacción, de una buena calidad expresiva, ya que solicitó ayuda en este ámbito, pero el propio contenido del código no era claro y estaba plagado de contradicciones entonces ese código era claro, cumplía con el principio de claridad. Parece obvio que no, ya que la claridad tiene que ser global, es decir, las normas tienen que ser claras, inteligibles y comprensibles en todos sus aspectos. Bien es cierto que en la moral del derecho, el propio Fuller parece que sólo identifica esta cuestión con el lenguaje y la expresión de la norma, en otras obras, se refiere a la claridad de forma más estricta, por ejemplo cuando señala que es una falacia entender que quienes juzgan extraen sencillamente el sentido de la norma del texto legislativo 53, o que la claridad de la ley no depende tanto del significado lexicográfico de las palabras, cuanto del hecho de que su propósito sea conocido, hasta el punto de que cualquier persona razonablemente inteligente pueda bosquejar los objetivos que se pretenden 54. Ahora bien, esto no significa que a Fuller no le importe el lenguaje, lo que está intentando resaltar es la importancia de la claridad global en la norma, tanto en la forma de redacción de la misma, como en el contenido y en el objetivo que pretende cumplir. Es importante entender que esto se trata de un deseo, de una aspiración, y que la claridad al 100% en absolutamente todas las normas es algo utópico. Hay que tener en cuenta que una claridad aparente puede ser más perjudicial que una vaguedad honradamente manifiesta 55, además, hay que tener en consideración quienes son los 51 Fuller, Lonele, La Moral del Derecho, versión española de Francisco Navarro, Ed. F. Trillas, SA, México DF, 1967, P-75. 52 Summers, Robert S., Forman Funcionina Legal System. A. General Study, New York, Cambridge University Press, 2006, P-178. 53 Compárese, Fuller, Lonele, 1969, Anatomía del Derecho, versión castellana de Luis Castro, Monte Ávila Editores K, P-P. 118, 119. 54 Compárese, Y vide mi centenera, Fernando, la claridad legislativa en el pensamiento de Lonele. Fuller. Un análisis de la teoría de la legislación, Anales de Derecho, 2015, P-6. 55 Fuller, Lonele, La Moral del Derecho, versión castellana de Luis Castro, Ed. F. Trillas, A, México DF, versión española de Francisco Navarro, 1967, P-76. 32 receptores de esas normas, es necesario que aquellos que van a estar llamados a cumplir la norma entiendan su contenido y su lingüística. Este principio, está íntimamente relacionado con la promulgación o publicidad de las normas. Como ya sabemos, es necesario que los ciudadanos puedan conocer las normas por las que tienen que regir su conducta, pero de nada sirve, si cuando acceden a ellas, son totalmente ininteligibles e incomprensibles para ellos. De igual modo, una norma puede ser perfectamente clara, entendible y sencilla, pero si no es debidamente publicada y los ciudadanos no pueden acceder a su contenido, el sistema está fallando de nuevo. Es por esto, por lo que entendemos que son dos principios que están íntimamente unidos para conseguir sus objetivos. V. No contradicción en las leyes. Evitar contradicciones accidentales en el derecho puede requerir una gran cantidad de concienzudo trabajo por parte del legislador, puede ser difícil saber cuándo existe una contradicción o cómo podría uno definir una contradicción en términos abstractos. 56 otros autores, como Kelsen, entienden que las normas contradictorias también son derecho, son normas que hay que cumplir, aunque al ser contradictorias parece complicado que el sujeto no sea sancionado, porque haga lo que haga, en principio, va a sufrir una sanción. Pero esto no evita que las normas no sean normas, ya que éstas pueden ser justas, injustas, pueden ordenar una cosa u otra, e incluso pueden ordenar cosas que son claramente contradictorias, sin que por ello pierdan su consideración de normas. 57 Esto para Fuller no es cierto, para él la no contradicción forma parte de su moral interna, y lo que exige es que los gobernantes no dicten normas que sean contradictorias, para que los hombres no se vean enredados en el sinsentido de cumplir normas totalmente contradictorias y que sean condenados sea cual sea su comportamiento. Entiende que en el derecho existen, por desgracia, muchas normas contradictorias, así que intenta salvarlas con principios como el ex posterior derogad priori, pero para nuestro autor no es la forma correcta de resolver este tipo de cuestiones, deben utilizarse como último recurso, aunque, 56 y biden, p. 77. 57 compárese. Ugarte Godoy, José Joaquín, el sistema jurídico de Kelsen. SÍNTESIS Y CRÍTICA, REVISTA CHILENA DE DERECHO, PAL. 22 N1, 1995, P 109, 118. 33 En la sociedad actual la derogación es la forma más común de dejar sin efecto una ley anterior que sea contradictoria con la actual. De hecho, nuestro Código Civil en su artículo 2 párrafo segundo menciona las leyes sólo se derogan por otras posteriores. La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que, en la ley nueva, sobre la misma materia sea incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia a las que ésta hubiere derogado, y nuestro Código Civil no es el único, ya que en el resto de países encontramos normas con una redacción similar sobre el mecanismo de la derogación. En su argumentación, Fuller, nos menciona el caso de los Estados Unidos U.V. Cardiff. Los antecedentes de hecho del mismo, son los siguientes. El máximo responsable de una compañía que se dedica a la fabricación de alimentos no permite la entrada a su fábrica de un inspector federal para que compruebe si se cumple o no con la normativa sobre alimentos. Este, se ampara en que la ley sobre alimentos drogas y cosméticos, establece las condiciones por las que puede un inspector acceder a una fábrica, siendo una de ellas, el permiso de su dueño. En cambio, la misma ley, establece que es un delito impedir la entrada o inspección de un inspector federal. Nos damos cuenta enseguida de la contradicción de la propia norma. Por un lado, le otorga discrecionalidad al responsable para permitir o no la entrada, y acto seguido, indica que de no permitir la entrada estaría cometiendo un delito. La Suprema Corte mantuvo el razonamiento de que ambas disposiciones daban lugar a un resultado muy ambiguo, por lo que no podía condenar al máximo responsable, por ningún delito, ya que la propia norma le facultaba para impedir el paso si él lo deseaba, por lo que a la Corte no le quedó más remedio que absolver al dueño. 58 Por lo que vemos, que, en la práctica, en un caso concreto que tiene que ser juzgado por un tribunal determinado, la contradicción de las normas tiene difícil solución, ya que es muy complicado armonizar dos normas que son totalmente contradictorias, y el resultado de ese intento de armonización será ambiguo, y no podrá aplicarse en ningún caso concreto, y la única solución posible, que no tiene por qué ser la más justa, será la absolución del reo. 58 Compárese Fuller, Lonele, La Moral del Derecho, Versión Española de Francisco Navarro, Ed. F. Trillas A, México D. F., 1997, P. 79, 80. 34 Es necesario evitar la contradicción, porque los juzgadores no pueden solucionar por sí mismos el problema, y a lo único que nos lleva es a la máxima inseguridad jurídica, puesto que pueden darse casos en los que claramente el sujeto haya cometido un delito y deba cumplir la pena correspondiente, y sea absuelto, por una contradicción en la normativa jurídica, y esto, debe evitarse y deben dedicarse todos los esfuerzos posibles a no dictar normas que sean totalmente contradictorias. B. Leyes que no requieran lo imposible Una ley que ordena lo imposible parece tan absurda que uno se ve tentado a suponer que ningún legislador en su sano juicio, ni siquiera el dictador más malvado, podría tener alguna razón para promulgar tal clase de ley 59. Pero se han sucedido a lo largo de la historia este tipo de normas, que ordenaban algo imposible y por lo tanto, no era posible su cumplimiento, lo que sucede aquí es que los administrados no tienen opción de cumplir la normativa y son castigados. Un claro ejemplo de estas normas, es la que propuso Rex de que los súbditos no podían toser en su presencia. Toser o no toser es un acto humano que a priori no se puede programar para un momento determinado o que pueda evitarse en otros, por ello, los súbditos tenían una clara indefensión y en cualquier momento podrían ser condenados por ello. Ciertamente, a Fuller no interesa profundizar en el propio contenido de las normas, ya que, no todas las normas tienen por qué ser fáciles de llevar a cabo en la práctica. Puede haber normas cuyo contenido sea complejo o más dificultoso de llevar a cabo que otras. Lo importante es que en ningún caso el contenido de las normas sea imposible de cumplir y deben evitarse cualquier tipo de normas que intenten imponer una ideología de forma encubierta o aquellas que persigan algún fin que sea amoral para cualquier legislador. Fuller cree necesario la existencia de un cuerpo de derecho que se ocupe de rectificar Inadvertencia 60, aunque tiene una difícil argumentación ya que a priori puede parecer que se aparta de lo pensado hasta ahora. 59 Eviden, p. 82. 60 Eviden, p. 86. 35, se necesita un sistema de leyes complementario para remediar los efectos de la inadvertencia. Existe en esto mucha semejanza con el problema de las leyes retroactivas. Un sistema de derecho compuesto exclusivamente de leyes retroactivas podría únicamente existir como una fantasía digna de Lewis Carroyo de Franz Kafka. Sin embargo, una ley retroactiva de carácter curativo puede desempeñar una función útil para mediar en contratiempos que pueden ocurrir dentro de un sistema de reglas que son generalmente reglas probables. Así sucede con las normas que remedian los efectos de la inadvertencia. Si todo sucediera por inadvertencia, no habría manera ni siquiera de concebir el problema de remediar la inadvertencia. Las leyes destinadas a ese objeto derivan no sólo su justificación, sino el verdadero sentido de función como anexo a un sistema mayor de reglas destinadas a servir como guía de conducta, 61. Hay que concluir esta cuestión señalando que lo que nos parece imposible o posible, puede ir variando a lo largo del tiempo, por lo que la imposibilidad de una norma se sujeta a suposiciones determinadas por nuestro contexto histórico. Un ejemplo sería el siguiente, una norma que se crea para regular el lugar por el que deben transitar los patinetes eléctricos, tal y como se ha establecido, hace relativamente poco, en nuestro país, existe una normativa, que señala que todo aquel que se traslade en patinete eléctrico deberá ir por la carretera, provisto de casco, y no podrá alcanzar una velocidad determinada. Si echamos la vista atrás y pensamos que hipotéticamente esta norma fue dictada en los años 60, obviamente, su contenido es claramente imposible de cumplir, ya que como es obvio, no existían patinetes eléctricos ni ningún medio de transporte similar, por lo que el cumplimiento de esa norma era imposible para esa sociedad. Ahora bien, en nuestros tiempos, y cada vez con más frecuencia, mucha gente se desplaza a través de este tipo de transporte, por lo que no es una norma de cumplimiento imposible. Fuller propone otro ejemplo, que tiene que ver más con los derechos fundamentales e individuales que se han ido consiguiendo a lo largo de los tiempos. En la actualidad, la oposición a las leyes que implican obligación de profesar creencias religiosas o políticas se apoya en la base de que tales leyes constituyen una injustificable injerencia en la libertad individua. Thomas Jefferson tenía una opinión distinta. En la redacción original del preámbulo al Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia, condenaba tales leyes como un intento de obligar a lo imposible. 61 y Biden, p. 87. 36. Sabiendo bien que las opiniones y creencias de los hombres no dependen de su propia voluntad, sino que involuntariamente siguen la evidencia que se propone a sus mentes, puede uno preguntarse si no existe en este concepto un respeto más profundo tanto para la verdad como para las facultades humanas del que tenemos nosotros por las mismas. 62 y Biden, la estabilidad del derecho a la permanencia, la estabilidad de las normas aparece como otra exigencia de la moral interna, aunque esto no puede entenderse de manera extremista, en algún momento es necesario que las normas cambien y eso es lógico ya que las normativas tienen que irse adecuando a los tiempos, no sería muy útil que en la actual rigiesen nuestra conductas normas del año 1500, igual que no sería lógico no crear una nueva normativa para los delitos informáticos que están surgiendo en la actualidad o la libertad de expresión en las redes sociales tan en auge en este siglo XXI. Ahora bien, es importante que los administrados sepan cuáles son las normas por las que deben regir su conducta. Si una norma cambia constantemente y en un espacio corto de tiempo, es imposible saber qué norma es la que se aplica, incluso para un docto en derecho. En la actualidad, la cuestión de la estabilidad del derecho y sus consecuencias al no cumplirse, se está produciendo con la normativa COVID-19, las normas que está dictando el poder legislativo varían con tanta rapidez que los ciudadanos ya no saben si tienen que volver a sus domicilios a las 20 H, a las 22 H o a las 00 H, un día se puede ir a una terraza con 6 personas no convivientes, y al día siguiente ese número se modifica a 4, pero pasados unos días pueden volver a ser 6, así como se va a exigir a la población que cumpla absolutamente todas estas normas novedosas que no paran de cambiar de un día para otro. Para esto Fuller tiene una clara respuesta, una ley que cambia todos los días, es peor que no tener ley en absoluto 63. Tiene que quedar claro que estabilidad no significa perpetuidad, pero debe establecerse un plazo que sea prudente y lógico de permanencia de una ley determinada. En las sociedades actuales ese plazo es diferente al que podría mencionar Fuller, ya que en nuestras sociedades están apareciendo constantemente nuevos fenómenos que afectan a la sociedad, sobre todo, asociados a las tecnologías, que avanzan a un ritmo vertiginoso. 62 y biden, p 92. 63 y biden, p 47. 37 y nos ofrecen productos y situaciones jamás pensadas, por lo que, el plazo de estabilidad de la ley, va a depender actualmente del cambio social y las necesidades de adaptarse a esos cambios. Por lo que tenemos que entender, que muchas veces las normativas cambiarán a un ritmo quizá frenético. Biografía generada por. Biografías en español.